Porque descubrir y conocer nuestro territorio nos acerca a nuestros orígenes. Y nuestras lenguas son parte de nuestra historia. Acércate y conoce la diversidad cultural de nuestro Perú. Perú, ahora más tiempo con ustedes. Todos los sábados a las 6 de la mañana. A Xiañane, por TV Perú, la señal que nos une.